Sebastián Llanz Pérez, el gran maestro de la Gran Logia de Chile, a quien desde ya le agradecemos su visita a nuestro espacio a esta edición Tarde de Noticias. Muchas gracias, un gusto estar en este programa. ¿En qué pie se encuentra la masonería? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las estrategias que están delineando? Bueno, la masonería en general está en su actividad que le especifica como institución, que es una labor formativa. Una labor formativa que, desde luego, a veces tiene un impacto positivo hacia la sociedad, pero esencialmente nuestra tarea es la formación de nuestros miembros sobre determinados valores éticos. Sin embargo, obviamente somos una institución formada por ciudadanos, que tenemos una mirada frente a los problemas que ocurren en la sociedad y cada cual allí expresa su opinión y nosotros como institución llamamos a que nuestros miembros jueguen roles importantes en lo que significa el desarrollo de las problemáticas nacionales, con la única exigencia que se pongan atención muy fuerte en lo que son nuestros principios, aquello que nos une como masones, que pongan fuerte ese acento dentro de la actividad de la sociedad que cada uno realice. Se trata de unas instituciones más antiguas en ese sentido, desde su inicio hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, nuestra institución formada por ciudadanos, por gente que tiene una comprensión muy fuerte en la mirada republicana, en la mirada de la sociedad, en la mirada sobre la democracia, en fin, la masonería siempre ha tenido impactos no porque tenga un plan que ofrecerle a la sociedad o no porque tenga un plan que ofrecerle al país, sino simplemente porque tenemos opinión, tenemos opiniones que son compartidas, otras veces no es así, pero que siempre se está aportando a los grandes temas de la sociedad desde el punto de vista de las ideas y muchos desde el punto de vista de la acción concreta en distintas instancias, sean sociales, del Estado, etc. Por lo tanto, eso es lo que vincula a la masonería. La masonería tiene una opinión política que ofrecerle al país. Sin embargo, tiene una mirada política frente a muchos problemas que ocurren y esa mirada política trata de expresar el consenso que tenemos, que son consensos éticos, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los grandes temas que debemos poner en la discusión dentro de la sociedad y contribuir positivamente a su solución. Dentro de ese mismo sentido, de los contextos que nos afectan como país, como región por sobre todo, ¿dónde debería estar puesta la mirada, sienten ustedes, de lo que sea, los gobiernos de TUNO, del aparato estatal o de las discusiones más allá? Por ejemplo, tenemos discusiones en torno al tema de seguridad, a raíz de la lamentable muerte del cabo primero, Alex Salazar aquí en Concepción. Quiere decir también lo que está pasando en reforma tributaria, en educación. ¿Dónde está, sienten ustedes, o dónde debería estar puesta la mirada hoy de país para solucionar o para plantear problemáticas y resolverlas de manera inmediata, no eternizarse en soluciones? Bueno, nosotros tenemos miradas institucionales respecto a varias temáticas. Tenemos preocupaciones específicas y privilegiadas, por ejemplo, en torno al tema de la educación. Pero hoy día, en el diagnóstico de problemáticas no resueltas, hoy día felizmente tenemos un itinerario, ¿no es cierto?, constitucional que implica ya descomprimir frente a las tensiones que aquello generaba. Hoy día el problema es que nos preocupa esencialmente y que preocupa a todos nuestros hermanos el problema de la seguridad pública, sin lugar a dudas. Tenemos un país con una grave amenaza de la delincuencia, del narcotráfico y en ese sentido necesitamos construir una opinión común como país, como sociedad, como Estado. Necesitamos una política de Estado para enfrentar el problema de la delincuencia. No puede ser esto que hoy día ocurre, que hay discusiones que a veces se dan más en un escenario futuro presidencial y no lo que tiene que ver precisamente con la necesidad de la gente hoy día. Hoy día necesitamos tener coherencia desde el punto de vista de cómo enfrentamos el problema policial, o sea, las problemáticas que enfrenta la policía. Necesitamos tener respuestas frente a lo que significa cómo vamos a enfrentar el narcotráfico y la enorme cantidad de armamento que hoy día echa clandestinamente a nuestro país y que se expresan actos violentísimos, ¿no es cierto?, en el día a día. Hace dos días atrás, ¿no es cierto?, frente a un colegio de nuestras corporaciones educacionales, matan a un señor ahí a balazo, frente a un colegio. O sea, la gravedad que tiene hoy día la disposición de armas de parte delincuente, tenemos que tener una política común y no puede ser motivo de tensiones, digamos, para ganar determinadas, digamos, ventajas electorales de futuro. Tenemos que pensar que hoy día es un problema que afecta a toda la sociedad y especialmente afecta a los sectores más pobres. En las poblaciones, ¿no es cierto?, se sufre día a día la delincuencia, el narcotráfico y allí necesitamos, necesariamente hay que hacer un gran esfuerzo para un gran acuerdo nacional frente a lo que significa el desarrollo de la delincuencia del narcotráfico. ¿Y qué ha faltado en ese sentido? Porque estos no son temas nuevos, son temas que vienen hace años, sobre todo en el último tiempo han entrado y con fuerza, lo menciona usted. ¿Qué ha faltado? ¿Voluntad política? Yo creo que hoy día falta una voluntad de construir un acuerdo común dentro de los distintos sectores. Yo creo que cada uno, cada gobierno ha señalado un conjunto de medidas que nos han resultado eficaces. Los procesos que hemos vivido en los últimos dos o tres años en nuestro país han facilitado que el espacio público se pierda frente a los delincuentes. Eso es un tema que tenemos que resolver. Es un problema, lo menos tenemos que enfrentarlo con decisión. Y eso requiere un acuerdo nacional, un acuerdo donde las fuerzas políticas se hagan cargo de algo que está trayendo consecuencias graves para las personas en el día a día. Hay una sensación de inseguridad. Los niños no nos dejan salir a la calle porque puede ocurrirles algo, llegarle un balazo, pasar un delincuente a alta velocidad, etc. Tenemos que darles atribuciones a la policía y colaborar con la policía y darle las herramientas necesarias para que puedan ejercer su función. Y en ese sentido tenemos que ser claros. Yo creo que hoy día más que nunca, si hay algo que puede tener un impacto social significativo en el reconocimiento de la ciudadanía frente a la clase política, es que entreguen una solución concreta desde el punto de vista de la construcción de un armado legal, de proyectos, etc. Que así como se han acordado, se han podido acordar frente al tema constitucional, también necesitamos lo mismo en el plano del enfrentamiento al problema que llega a la gente hoy día. Cualquier encuesta ve que la delincuencia, ve que el problema de la seguridad pública es lo que le afecta cotidianamente a la gente. Hay gente que tiene temor salir al trabajo en la mañana porque lo pueden asaltar, y perder la vida porque el delincuente entendió a lo mejor cualquier gesto que se estaba resistiendo y le venga un balazo. ¿Qué pasa en el tema educacional? También, ¿dónde está puesta la mirada? Tenemos enorme brecha y diferencia abismante en el tema educacional. Y lo otro, junto con el tema educacional, ¿cuál sienten ustedes que debería ser hoy ya la relación de los gobiernos de turno con universidades como, por ejemplo, las del CRUCH-BiO-BiO? Bueno, yo creo que, a ver, tenemos una problemática muy fuerte. Hay regiones que tienen una situación educacional realmente paupérrima al punto de vista de que lo que llega a muchos sectores, a pueblos chicos, a ciudades pequeñas, ¿no es cierto?, es la educación pública. No son colegios, ¿no es cierto?, con cierto estándar. Y hay casos complejos. Hace unos días conversábamos, ¿no es cierto?, con un educador de una zona semirural. Y el nivel de comprensión de lectura, por ejemplo, de jóvenes que están ya en un nivel, pronto pasaran a enseñanza media, por ejemplo, incluso jóvenes de enseñanza media, el nivel de comprensión de lectura es paupérrimo. O sea, hay un problema concreto. Hoy día no es la cobertura, no es garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación de calidad es la tarea que tenemos como país. Y allí, obviamente, siempre viene la discusión por los recursos. Pero allí hay que hacer esfuerzos para que tengamos, ¿no es cierto?, tributaciones suficientes para llegar a niveles adecuados, ¿no es cierto?, en cuanto a la calidad, sobre todo los sectores más pobres y más postergados en nuestro país. Y en cuanto a la relación que le preguntaba y le consultaba de los gobiernos de turno con las universidades como, por ejemplo, la Universidad de Concepción y más allá de las universidades del Cruz, Bío Bío, ¿hacia dónde hay que apuntar ahora ya? Mire, yo creo que hay allí una demanda de las universidades, de las universidades que tienen un rol público y que también tiene que ser entendida de manera distinta por las autoridades. Y lo importante hoy día es cuando hay entes o hay instituciones de educación terciaria que están entregando una educación de acuerdo a una visión regional, de una visión, ¿no es cierto?, que incluso tiene alcance nacional, yo creo que hay que entender necesariamente que más allá de lo que podría ser tener una manifestación política sobre el rol de las universidades públicas que para mí son esenciales, también entender que hay universidades que juegan un rol público relevante y que tienen una tradición de carácter público en su gestión educacional y eso es muy importante que sea entendida por las autoridades competentes. O sea, para ir avanzando también en otras temáticas, hace cuanto, la semana pasada, se rechazó la idea de legislar en torno a la reforma tributaria. ¿Qué fotografías realizan ustedes de este momento en particular, de esta coyuntura que se está viviendo esto y de las consecuencias que está generando? Mire, ese es un problema que está en el ámbito de la política, y de la política dura, digamos, y a mí no me gustaría opinar sobre aquello, pero sin lugar a duda nuestro país necesita más tributación para resolver precisamente esos problemas que incluso impactan sobre el modelo de desarrollo que tiene nuestro país. Necesitamos más tributación, pero también necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos que la plata se gaste mejor, pero sin lugar a duda hay una evasión que hay que contener y en ese sentido tal vez ni siquiera sea necesario agregar muchos impuestos más si somos capaces como país de resolver lo que es, digamos, la forma como las personas evitan pagar impuestos y no a las personas, a aquellos grandes tributadores que contratan expertos de primera línea, ¿no es cierto?, precisamente para buscar los requisitos necesarios para no tributar. Necesitamos más tributación en este país, indudablemente, necesitamos que la carga tributaria no siga dependiendo fundamentalmente de la clase media, y eso es muy relevante. Bien, Sebastián Llan Pérez, gran maestro de la Gran Logia de Chile, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición tarde. Ha sido un placer, pues muchas gracias.